En esta maldita isla Más de una isla, son varias Relájate, llena de Trigo, zanahoria Pa' comer, como sobrevivimos Murci En realidad es muy fácil porque tenemos una vaca y una tienda Y yo lo sé, aquí te mata la cuestión, la lluvia Y yo y yo, con Grío Biala, hola que vas a My Little Matafuckas Aquí estoy con Murcianico Y no vamos a presentar que es esto porque en realidad Ya lo veréis, no, no, como decirlo Bueno, vamos a ver, esto es Naufragos 2 Ya ha pasado, ya ha pasado Esto es Naufragos 2, estamos grabando desde el futuro Y esto es un aviso para deciros que el primer episodio Está en el canal de Murcianico Es una serie que vamos a compartir los dos Va a ser los martes en su canal a las 6 Los jueves en mi canal a las 6 ¿Vale? Excepto esta primera semana Que tenéis un capítulo ahora mismo A esta misma hora en el canal de Murcianico Y mañana uno mío, pero a partir de la semana que viene Ya es martes y jueves a las 6 ¿Vale? Así que Pero mío, que bien te explicas Te explicas como si fueras un congrio, pero listo Me explico un montón de bien, tío Como una especie nueva De todas formas la gente conocerá esta serie Esta serie es mítica Claro Si ya la hacíamos tú y yo, hombre Esto es el regreso Esto es el regreso Es el dos Exacto Y espero que os haya gustado la intro Que es maravillosa Y tal Pues nada Nos vemos en esta serie tan maravillosa Espero que disfrutéis Recordad que el cielo es el límite Y... ¡Adiós! Adiós, chao Bye, bye